bueno acá estamos a punto de dar el gran salto acá lo tenemos a este a este loco a este palo borracho que lo tenemos acá cultivando hace unos tres años más o menos de 2018 en este tacho de pintura de 20 litros fíjense cómo engordó el tronco fíjense impresionante se ha subido fotos a instagram y subí otros vídeos fíjense cómo ensanchó el tronco estando acá en este en este tacho en esta maceta de entrenamiento ha sacado muchas espinas ha ramificado bastante ramificado bastante fíjense y bueno ahora le tocó le tocó trasplante vamos a sacar acá y lo vamos a pasar a esta maceta a esta maceta chiquita no pero bueno vamos a hacer el cambiazo vamos a empezar con el duro trabajo de aflojarle la tierra algo le estuve sacando en estos días vamos a aflojarle todo el sustrato que tiene toda esta tierra que en realidad es una mezcla de compost arena de río ladrillo molido vermiculita así que bueno muy aflojando les vamos a ir sacándole todo el sustrato y vamos a ver con qué nos encontramos ahora seguimos bueno fíjense con qué nos vamos encontrando callamos sacando más o menos unos 5 centímetros de sustrato tenemos un montón de raíces muy buena muy buena distribución de las raíces y esto obedece a que el sustrato fue bastante bueno mucha mucha arena gruesa arena de río pedazos de ladrillo ladrillo molido vermiculita piedra poma explicada también eso facilita la agregación del sustrato y por supuesto la mayor ramificación así que bueno hasta ahora muy bien estamos tratando de no lastimar muchas raíces aunque el palo borracho muy resistente a este tipo de trasplantes pero igualmente vamos a tratar de mantener la mayor cantidad de raíces principalmente de estas de estas finitas que son las que las que más sirven después para mantenerla viva la planta porque acá es donde se alimenta la planta así que bueno vamos a seguir un poquito más y luego vemos con qué nos encontramos cuando estemos a punto de sacar el árbol ya de de el tacho ahí vamos fíjense el sustrato que estaba utilizando acá mayoritariamente piedra poma es granos gruesos y arena de río arena gruesa está conseguida en los corralones y compost poco humus y bueno fíjense estamos a punto ya de de poder sacarlo ya está casi casi que que se sale así que en un ratito vamos a ver cómo queda al desnudo al descubierto este loco por lo que veo fíjense que acá está la marca verde lo que quedó la intemperie durante estos dos años tres años que tuve en este tacho y aquí abajo lo vemos un poco más marrón que lo que quedó bajo tierra va a quedar esa diferencia de colores pero acá por debajo de la tierra vamos a ver me parece que nos vamos a encontrar con un nevari y una raíz pivotante bastante gruesa vamos a ver con qué nos encontramos ahora ahora sí ahora sí fíjense esto estaba estos pedazos de ladrillo picados estaban en el fondo de la maceta y ahora más de la maceta del tacho de pintura y ahora vamos a sacar ahí va mira miren esto miren esto miren esto miren con que nos encontramos miren con que nos encontramos acá ay 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 miren lo que es esto vamos a tratarlo con cuidado para no romper las las ramas impresionante vamos a ver ahí vamos a tratar de limpiarlo lo más que podamos estaba muy húmedo en la base de la maceta eso que ahora en el invierno lo regaba una vez cada 15 días más o menos no más pero bueno fue un invierno que no llovió mucho por acá por por esta zona por sonichales por el noroeste de la provincia de santa fe pero fíjense cómo acá tenemos pedazos de piedra pomes entre las raíces pero fíjense la la ramificación de las raíces la distribución de las raíces espectacular bueno fíjense piedras pomes piedras pomes esto facilitaba la agregación la separación entre las raíces y mucha mucha arena arena gruesa y pedazos de ladrillos que se la puse en el fondo de la maceta a propósito para para que no se compacte que no se encharque para que retenga humedad así que bueno vamos a descubrir a limpiar a limpiar a limpiar todas las raíces para ver con qué nos quedamos y a ver cómo la trasplantamos ahora seguimos bueno acá estuvimos ya sacamos toda la tierra que pudimos nos queda ahí un poquito de algunas piedras pomes que están enredadas limpiamos lo mojamos mojamos las raíces para que en este proceso tan estresante para la planta no se no perdamos ninguna raíz que necesitemos y bueno como estamos viendo que son es mucha 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 raíz estaba viendo que en lugar de ponerlo en esta maceta lo vamos a trasladar a esta maceta que es un poquito más grande es un poquitito más grande de todas maneras de todas maneras vamos a tener que seleccionar porque vamos a tener que hacer un corte aproximadamente por aquí aproximadamente por acá así que toda esta raíz la vamos a eliminar toda esta raíz la vamos a eliminar vamos a dejar estas raíces vamos a dejar estas raíces de acá estas raíces de acá para que el árbol se recupere con esas raíces que va a ser suficiente va a ser suficiente así que bueno voy a empezar con el corte y luego la preparación del sustrato para esta maceta ¿qué sustrato voy a utilizar? piedra pomes vermiculita y algo de compost así que bueno vamos a hacer el corte de raíces para luego ya ubicarlo en la maceta nueva bueno acá ya le cortamos algunas raíces de más abajo estas raíces de acá y ahora vamos a vamos a cortar con esta sierrita vamos a cortar las raíces a la altura que nosotros necesitamos vamos a hacer un primer intento a esta altura ahí está todas estas raíces las vamos a utilizar para hacer esquejes de raíz de palo borracho tenemos grandes probabilidades de que nos que nos prenda una nueva pli que reproduzcamos el palo borracho a través de esquejes de raíces yo tengo varios ya hechos así y acá fíjense vamos a partir de estas raíces así que esto lo vamos a dejar aparte para hacer esos esquejes de raíces y acá fíjense como nos quedó como nos quedó el corte como nos quedó el corte esa es la base de nuestro árbol esa va a ser la base de nuestro árbol así que vamos a distribuir en forma radial las raíces y lo vamos a primero vamos a llenarlo con nuestro sustrato y luego lo vamos a tratar de cubrir vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de raíces que podamos así que bueno vamos ahora a preparar el sustrato de base para luego colocar nuestro bonsai bueno ya pusimos piedra pomes y un poco de vermiculita en el fondo y vamos a colocar nuestra plantita vamos a tratar de distribuir las raíces de esta forma vamos a tratar de de que queden nomás desparramadas en forma en forma radial estas posiblemente las tapemos ahora las queden tapadas con sustrato hasta que nos aseguremos que el árbol haya prendido que haya brotado cuando esté ya en plena brotación dentro de un mes y medio dos meses más o menos tal vez lo descubramos hasta tal vez después a futuro el año que viene cuando ya la planta esté fuerte nuevamente cuando haya recobrado fuerza tal vez a estas raíces a estas raíces más arriba las eliminemos por ahora las vamos a dejar porque nos van a servir así que lo que vamos a hacer ahora es empezar a cubrir con nuestro sustrato la piedra pomes verniculita más pomice la piedra pomes o el pomice es un sustrato muy bueno que reemplaza obviamente los sustratos que conocemos de los expertos y profesionales orientales y demás de la cadama kirio y demás porque es una piedra que retiene muy bien la humedad y nos asegura una buena aireación a nuestra planta así que a nosotros y es muy barata también se consigue fácilmente cualquier corralón es muy barata así que la utilizamos muchísimo también bueno ahora voy a buscar mi bolsita con el compost casero que preparé y lo tenía guardado para utilizarlo justamente en estos primeros trasplantes así que voy a buscar ese compost y lo voy a cubrir con compost y luego lo voy a dejar sin regar lo voy a dejar sin regar sin riegos durante 15 días ¿por qué? para que cicatrice de una manera segura el corte de las raíces que hicimos y luego de 15 días ahí sí recién lo vamos a empezar a regar así que bueno voy a buscar el compost para cubrirlo y ahora seguimos bueno esta es la bolsa de compost que preparé durante el invierno ya la mayoría debe saber cómo preparar el compost con desechos orgánicos restos de comida todos vegetales digamos sin elaborar sin cocinar y bueno algo totalmente casero orgánico y que a nosotros nos ayuda mucho a esta hora a este momento al hacer los trasplantes para para bueno también economizar un poquito ¿no? los costos que tenemos a la hora de hacer estos trabajos así que bueno como les decía vamos a cubrir con este compost hay algunas algunos desechos como fíjense este pastillito hay unas hojitas que todavía no están totalmente descompuestas no están desintegradas por completo pero bueno a nosotros nos sirve igual así que bueno lo vamos a dejar lo vamos a dejar así esto lo vamos a retirar vamos a volver a la a la bolsa donde se sigue donde sigue su proceso el compost casero y bueno como les decía no lo vamos a regar no lo vamos a regar está un poco húmedo este compost no es lo ideal lo ideal es que el sustrato esté completamente seco pero bueno tengo plena confianza que este arroz es un árbol tan fuerte que no le va a suceder absolutamente nada va a cicatizar bien las raíces porque tiene muchas raíces secundarias también deben de alimentarse así que bueno lo vamos a dejar acá como les decía durante 15 días lo que voy a hacer ahora es una cuestión estética solamente es un gusto personal arriba de este compost le voy a poner toda una capa de canto rodado que son piedritas coloraditas chiquititas como para adornarlo para que nos quede un poquito más lindo nada más pero ya con esto sería suficiente vamos a poner ese canto rodado y lo vamos a dejar al reparo no expuesto al sol directo en los vientos yo tengo en mi terraza una pérdola de madera si tengo la mayoría de mis bonsais que voy a tener allí que esté a media sombra y como les dije durante 15 días no lo voy a regar luego de los 15 días voy a empezar con los riegos y aproximadamente tal vez dentro de 15 días vuelva a subir una actualización y si no después de acá a un mes de este trasplante un mes y medio de este trasplante les pasaré limpio como va evolucionando que seguramente va a evolucionar muy bien y ya va a empezar a brotar pero bueno ahora vamos a terminar con la colocación de este canto rodado como para adornar la maceta ahí vamos este es el canto rodado estas son las piedritas coloraditas que parecen derripio bueno chiquititas vamos a colocar por encima por encima del sustrato es una decoración nada más también sirve como para proteger un poquito de la humedad bueno pero básicamente es un adorno a mi me gusta como quedan así visualmente quedan más lindos como les digo esto esto que queda así como una como una montañita va a ir bajando por el transcurso del tiempo va a ir bajando se va a ir compactando el compost va a ir penetrando en la piedra pomes se va a ir desintegrando y va a ir penetrando en las raíces va a ir bajando este sustrato y también al cabo de posiblemente un año retire bastante sustrato y corte esas raíces que le había quedado acá las primeras que están bastante altas posiblemente las cortes pero bueno eso lo veremos más adelante por ahora lo dejamos así que me parece que es una 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 linda manera de decorarlo de adornarlo bueno ahora vamos a ordenar un poco limpiar y vamos a ver cómo quedó ya el trasplante terminado bueno y acá tenemos el resultado definitivo fíjense acá tenemos un par de de ramitas que retiró retiro sabia pero no importa eso es normal en todos los palos borrachos lo importante es que tenemos una buena ramificación que es lo que obtuvimos durante estos años en este cultivo en la maceta de 20 litros ensanchamiento de tronco y nevari y ramificación 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramificaciones ramificación secundaria también eso es lo que buscamos y lo conseguimos así que estoy contento y estoy muy contento también con el resultado final con su maceta que tal vez que tal vez sea la definitiva así que bueno díganme qué les parece si les gustó el cambio y y bueno por supuesto cualquier sugerencia crítica o duda o consulta que quieran hacerme siempre vamos a estar a disposición les dejo un fuerte abrazo un saludo grande desde Sunchales y nos vemos la próxima adiós un saludo grande un saludo grande Gracias.